Polly Pocket regresó con muchas novedades, mucha fuerza y demás. En los últimos años habíamos visto este tamaño de Polly, como aquí tenemos a Lila y por acá tenemos a Shani con sus kits de ropa muy lindas y demás. Este tamaño más grande de muñequitas y esta historia que venían manejando hace un par de años Polly Pocket. Pero para todos aquellos que crecimos en los 90, que fuimos niñas en los 90, había la añoranza, el deseo, las ganas de que regresaran las versiones mini. Que son estas como las polvoreras. Polly Pocket decidió darnos gusto y regresar con versiones chiquitas. Con la parte Pocket, ya no tan grandes, chiquititas y dijo vamos con todo. Vienen diferentes sets que hemos visto que llegaron a partir del 2019. Aquí vean, este es uno que está Polly con su hermano Baxter. Y estos son los chiquititos, los micro, que en este caso es la recámara de Baxter que trae este conmovimiento. La cuna se abre y se cierra, que es parte de lo que ya estábamos acostumbrados con la Polly de los 90. Vean los colores, está maravilloso. Y por ahí muchos han hecho el reto de juntar todos sus micro para combinarlos y hacer algo maravilloso. Y lo padre de estas nuevas ediciones de Polly es que no se caen. Ya los habíamos mostrado en otros videos. Viene con unos detalles increíbles, se mueve. Y este es de mis favoritos porque viene Baxter. Mini, mini, chiquito para la cuna. Y pues todo esto viene acompañado de una serie donde Polly vive grandes aventuras con sus dos amigas que es Lila y Shani. Y también con Nico y hacen cosas increíbles. Entonces aquí tenemos justamente a sus amigos en su versión mini. Como si fuera uno de estos portarretratos muy padres. Aquí están todos, está maravilloso. Y bueno, esto de aquí son las tapitas para que nosotros podamos pegarlas donde sea. Y Polly nos acompañe a todos lados. Este me gusta así, este se va a quedar así porque es justamente el set de recuerdo donde están los amigos. Está lindísimo. Hay otros sets de esta colección. Yo tengo el invernal que es este. Y ahí está con Shani. De las últimas novedades que han estado llegando a tienda. Aparte de estos que es únicamente un accesorio como también las Polly's de 90. Los 90's tenían. Que es en este caso un collar que traía Polly en su versión videojuego. A Shani con su nave espacial. Que igual es referente mucho a lo que vemos en la caricatura. Aquí está. Cambia la ropa, eso me encanta. A Lila con su flamingo porque le encanta estar toda fashion de fiesta y demás. Y por último un pastelito. Hay muchos, muchos más. Estos son los que yo tengo que me gustaron mucho. Y lo último que ha estado llegando son estas ediciones. Pero lo interesante de esto es que vienen con arena. Tenemos dos por abrir todavía de arena. Es una arena mágica y trae como sellitos para marcar en la arena. Este viene más dura. No es tan dura, no llega a ser plástico rígido. Pero no es del que se pega. Y lo padre es que podamos ir apilando los diferentes sets. Y eso no es todo. También vamos a abrir el día de hoy. Eating. Que es un búho. Que es de la colección micro. Son unos chiquititos. Pero es un set más o menos de este tamaño. Entonces ahorita los abriremos. Han estado evolucionando mucho en ese sentido. Y pues vamos a abrir el primero. Ahí está la caja. Y este. Y este. Y este. Ok. Y este es de camping. Está padre porque este, como se ven, para poder construir una ciudad con poli. Esta es la arena. Está un poquito dura. Es verde. Vean. Tiene glitters. Y ya. Entonces vamos a poner aquí la arena mágica. Los diferentes sets. Son 10 especiales. Y miren. Hay tres con brillo. Es uno de los especiales ultra especiales. Sí, sí, sí. Sí, ¿sí? ¿Será? ¿No será? Ahora se lo veremos. Lo abriremos aquí. Y sí se dejó. Y... Ok. Oh. ¿Es este? Sí, es este. Tenemos este de aquí con Shiny con su versión de cabello morado. Aquí está la cama. Y justamente esto lo podemos marcar en el pasto, en el telescopio. Y aquí está Lila en esta versión. Están cambiando los accesorios, los colores, son misterios. Eso está padrísimo. Trae su pollo. Para preparar pollo rastizado y brilla. Tiene brillitos. Ahora sí. Vamos a abrir el otro. Tiene una muñequita, la arena y tres sorpresas. Hay que tener muy en mente eso. Son tres sorpresas. Y uno de playa. Qué padre. El mismo vamos a colocarlo también. Amarillita. Ok. Sigo muy intrigada por estos, que son los raros. Van como en diferentes categorías. Ahorita tenemos esta, esta y uno de playa. Puede que sea este o este otro. Ahorita veremos. Y vamos a abrirlo. Y justamente es este de Polly. Que trae la red de voleibol. Está padrísimo. El castillo de arena, que también trae su sellito. La Polly de cabello rosa. La canasta del picnic. Que la abrimos. Y ahí está la comida. Es que llevamos tres y ninguna se ha repetido. La desventaja es que ahora los necesito todos en mi vida. Verdad. Están muy, muy lindas. Y esto lo vamos a dejar de este lado. Y vamos a abrir. ¡Chachón! Les dejan un poco de aire para evitar lo que pasaba con los juguetes en los noventas justamente. Que de repente con la humedad del ambiente y todo se empezaron a hacer feo. Y aquí está, allá afuera, camping. Viene Shani y viene Polly, con todo el set. Vamos a sacarlo. Está padre porque también está diseñado para llevarlo para todos lados con la cita. Ok, se abre y... ¡Uy! Está la bañera, lo que es el baño completo. Aquí para que literalmente lleguen a la luna. Aquí en el árbol vamos a ver... ¡Ay, hay ardillas! ¡Qué lindo! Para que acampen, obviamente se acuesten bajo las estrellas. Aquí está el fuego para que estén aquí pescando y el pececito se mueve. ¡Qué lindo está! ¿Ven el material aquí? Es traslúcido. Trae muchos detalles. Se lo pueden llevar así a todos lados. El diseño del búho es lindísimo. Y aparte, su balsita a Polly y a Shani. La parte divertida o linda son estas stickers. O sea, a ver, por aquí tenemos a una lila. La ajustamos ahí, si le cae la corona. No se cae. ¡Eso está padrísimo! Regresa Polly. Regresó fuertísimo con muchísimos detalles, con muchísimas cosas. Muy actual, muy en esta onda de vamos a experimentar. Vean la serie, es muy linda. El medallón de la abuela es increíble. Pues ya lo se van, Juanmigos. Es lo nuevo de Polly Pocket. Un poquito de todo lo que va a estar llegando. Si no lo han visto, busquen nuestro video en lo que es Matel en Toy Fair 2020. Y ahí vienen muchos de los sets que podrán llegar a lo largo del año. Yo soy Luz. Nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionables. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!